Bienvenidos al rap del auto de The Chain Together Me encanta que cuando es español rapean el loquendo, ¿no? Bienvenidos al rap del auto de The Chain Together Aquí vamos con los chidos Vamos los cuatro encadenados Vamos en el autito Rats Ratatim Gaming No, pero güey, espérate No, puta madre, ¿por qué suena así? ¡Avisa! ¡Avisa como que ya, güey! ¡Avisa! ¡Avisa como que ya, güey! ¡Avisa! 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 Llegar a la cagada del cubo y dice, ¡avisa! Pero si me tienes que ya, caro, vamos ¡Oh! Digo, va a dar vueltitas Pero somos uno solo ¡Aaah! Pero esa güey nos caemos ¡Es fríjole! Los ratatines para denunciar el video ¡Oh! No lo puedo denunciar a usted, güey ¡Ja, ja, ja! Concha de tu madre, déjenme en paz ¡Derky, da vueltas si estás contento! ¡Güey! ¡Está muy contento, puta madre! Pero el cibre está trolleando la feo, güey ¡Uy, está el cibre! No, yo estoy acá, güey No le dicen nada Estoy acá, estoy acá No le dicen nada porque se eligió a la mujer Es que está bonita, güey Me llamo Alex, güey, como Alex el león ¿No hay un besito? ¡Como Alex el capo! ¡Martí! ¡Martí! ¿Quién es degenerado, cibre? ¡Pero concha de tu madre! ¿Quién va a contar acá, güey? ¡Yo lo! ¡Yo lo! ¡Tres! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ah, puta que me dijo tres! ¡MUTA MADRE! Pensé que de repente de tres y dijo tres, güey A ver, ¿saltamos en el tres o saltamos en el uno? ¡En el ya! ¡Saltadísima el pico, mentiroso! ¡MUTA MADRE! ¡No he hecho un mal! Veo que venía hasta el talento de parar al pico con el pecho ¡Ya me cortó un pico, güey! ¡Dijo un pico! ¡Oh! ¡Dónde, murió! ¡Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Lánteme, lánteme, lánteme! ¡Papá, súbeme! ¡Somos súper buenos, güey! ¡Papá, súbeme! ¡Pero hueón! ¡Oye, estoy tratando, güey! ¡Sal encima! ¡Bien mal, Sibir intentando subirme que tú! ¡Pero Sibir no puede! ¡No, sí puede! ¡Sí puedo! ¡Con fe! ¡No, sí puede! ¡No, sí puede! ¡Sí lo vi! ¡Está conectado a ti! ¡No, sí! Creo que podemos tirar a todos. ¡No! ¡Ey! ¡Sólo en que... ¡Bueno, lo intentó! ¡Ja, ja! ¡Pero entonces te subí yo! ¡Pero ya! ¿Por qué me sale que estoy jugando ahora? ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Sale que el Durkker empezó a jugar! ¿Quién era el Durkker? ¡What! ¡Pero si hay esos drukkies aquí, güey! ¡No, güey! ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con él? ¡Dime! 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 ¡Este es este, güey! ¡Oh, es terrible rápido! ¿Qué tenía en la mano, güey? ¡Muéstrame! ¡Muéstrame! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Uno, dos, tres! ¡Skiddy! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Toilet! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Me orgullado! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Espera, no, espera! ¡Pánde, pánde, 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 pánde! ¡Paya, paya, paya, paya! ¡Pá la plataforma! ¡Pá la isla, pu! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya, cargó! ¡A ver, acá lo tomémoslo desde acá a la izquierda! ¡Espirran, espirran! ¡Ya! ¡Ok! ¡Cuando no operas la siguiente! ¡Wow! ¡Ya, perdón! ¡No tuve fe! ¡Eh, ahora! ¡Ya, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sube! ¡Papá, sube! ¡Sube! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá, sube! ¡Rápido! ¡Sube! 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 ¡Estoy intentándolo! ¡Ahí está! ¡Suelta, salta! ¡Papá, apá, apá! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡Chicos, chicos! ¡Ya! ¡Estoy rápido! ¡Estoy rápido! ¡Para desaparecer! ¡Vamos! ¡A dónde! ¡Ay! ¡A dónde! ¡Arriba! ¡Como todo el puto juego! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Pero no lo logramos, Juan! ¡Ya fuimos muy lentos! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué estás echando para atrás? ¡Oh! ¡Qué guía! ¡Cuchito madre! Igual llegamos y piramos para el mismo lado. ¡Vamos! ¡Con voluntad! ¡Oh, cochinare! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡DANI! ¡No! Me voy a ir a poner el puto al Darker. ¿Qué cochino es el Sibre? Es ordinario. ¿Ordinario el culo? Yo sabía que yo había sido ordinario ese. Yo sabía que era el miembro de Ratatín más ordinario. Pero igual Sibre... Ah, miembro. Yo pensaba que era el miembro. Yo pensaba que era la pija. Es que parece que no fuiste a la clase de pija. ¿Dego qué es pija? Esta zona del juego despierta algo en el dedo. ¡Cullado! Yo creo que el juego en totalidad, sí. El precio de ser chistoso. El precio de ser... ¡Pero cuñado! ¿Qué le pasó? ¡No, no, no, no! ¡Perdón! ¡Perdón, no quería! ¡Perdón! La voz de arrepentimiento total del juego. ¡Pero cuñado! ¡Pero cuñado! ¡Pero cuñado también tú! ¡Pero cuñado a mí! ¡Quiero tirarlos, pero se siguen moviendo, güey! ¡Estoy quieto, estoy quieto, estoy quieto, estoy quieto! ¡No, perdón! ¡Faltar a la clase de quedarme, quieto! ¡Oh, la concha de jugar, güey! ¡Cómo muevan los patitas, güey! ¡Te juegan tras en la... ...ser instinto de supervivencia! ¡Pero me dijeron que no hiciera nada! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Por la cancha de jugar! ¡Ya, ya, ya, listo! ¡Para allá! ¡Siempre lo equivocamos acá! Y aquí salen monos del Dark Souls, ¿no? ¿Parece? ¡Sí, sí! ¡Plim, plim, plum! Valera, que Dego haya aplicado esos conocimientos que aprendió en la clase de empujar a sus compañeros de barril, eh! ¡Ja! ¿Te gustó mi broma? ¿Parece que fuiste a la clase de robar robados? ¡Ya, igual que antes! ¡Va, va, va, va! ¡Uf! ¡Como quinta vez que pasamos por acá, güey! ¡Mentira! ¡Eso es objetivamente la cuarta! ¿Quién no ha manejado el auto? ¿Quién no manejaron todo ya? ¡Eso! ¡Tígame, tígame, tígame! Falta el Darker. ¿El Darker? ¿La fusión? El Darker, claro. ¿Parece que fue a la clase de fusión? Uno, dos, tres, fusión. Me saltaba, sí. Fui a la clase de rap. Yo me equivocé. ¡Perdonen! Yo saqué un 1-1-1. Me pidieron en el Dragon Ball Rap y le rapié el rap de Naruto, buen reprobado. ¡Aprecia lo que tienes antes de que te haga tarde! ¡Ella era una bestia! ¡Y él era una bestia! ¡Esclavo de esos impulsos! Creo que dije la misma huella de los besos. ¡Ella era una bestia! ¡Ambos eran bestias! ¡Eso es el rap! ¡El rap de las bestias! ¡Eso es el rap de las bestias! Eso no es muy lejano a los raperos que suenan a las micro, güey. ¡Bienvenidos al rap! ¡Bien! ¡Sarkord Game! ¿Lo que el porta rimaba rap con rap? ¡Bienvenidos al rap del auto de The Chain Together! ¡Oh, güey! ¿Ustedes escucharon el rap del Sarkord Year Porta, güey? No. No escucho, güey. ¡Terrible! Soy una güey terrible, Boomer. Como que los juegos ya te son mejores. ¡Esto no es cierto! ¡Minecraft es un buen juego! ¡Es el rap! Tranquila, tranquila. Me encanta que cuando es español, rapean el loquendo, ¿no? Bienvenidos al rap del auto de The Chain Together. Aquí vamos con los... ¡Vamos los cuatro encadenados! ¡Vamos en el autito! ¡Acelerados! ¡Editor! ¡Editor censura! ¡Censura esa palabra! ¡Editor! ¡Editor censura esa palabra! Ahora viene la parte del rap donde es pura censura. Son puros pideos durante 10 segundos, güey. ¡Editor! ¿Sabes qué? No censures nada. Yo la censuro. Te lo voy a mandar cortado. Igual censúralo. ¡Ahora! Ya se agraba a subir de arte, miren. ¡Me perdonaron! ¡Ay, la cochita, güey! ¡Ay, me queda abajo! ¡Me queda arriba! ¿Sabes qué? Yo admito la culpa totalmente, güey. Porque me se me apagó el cerebro y dije... ¡Hay que avanzar! ¿Por qué no estamos avanzando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la puta madre! Bueno, y eso es uno de los motivos... Es uno de los motivos del por qué no hay ratas trims. ¡Ja, ja! ¿Lo está disfrutando Don Darni? El otro motivo es que me da paja. ¿Por qué motivo no hay guerra en Basinx, eh? ¿Qué? No, no sé, no. Un gran momo. Un momo. Y bueno, será el lobo. Ah, ¿por qué es Avatar, no? Sí, puh. Ah, puta madre. ¿Sería un meme? Sí, puh. Ah, sí, lo entendiste y no me pescaste el chiste. Chicos. Expulsan así. Editor agrega risas hipéricas. Editor agrega amigos que sí se ríen de mi chiste. Señor editor, manda debo a la oficina del director para que lo expulse. ¿Qué es lo que usted supone? Ay, no entiendo de qué este chiste no va a reír. Ya. Pucha. Pero, coñado. Espera, quiero subirlo. Todo lo que voy a salir más salió mal, weón. Toma el chiste muy grande, weón. Eres un gran sueñador, Max. Tres. Uno. Dos. Pero la concha de tu madre sigue. Uno. Llegamos. Hijo de su puta madre. Los odio. Tres. No. Tres. Concha. Uy, ¿quién me tiró para atrás, weón? Vamos. Tres. Me hicieron la desocupión. Tres. Tres. Es que no sé si te has dado cuenta, Cyber, pero como que estamos encadenados. Juntos. Oh, concha de tu madre. Pero no estás jugando. Es como una especie de chain to death. Vamos. No me importa nada. Vamos. Vamos. Espérate, igual. Vamos, mierda. Vamos. No. Chucha. Chucha. No. 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 Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Ven para el lado, ven para el lado. Sube, Debo. Todos somos amigos. Somos amigos. Y somos amigos. Este es el rap de los amigos. Ya. Voy con mis amigos y estamos encadenados. Oye, que esta madre me repare, Debo. Tengo miedo. ¿Por qué no nos vamos a caer al abismo? Estamos en el abismo, en el infierno. Y da mucho miedo. Ya, chicos, chicos, chicos. Mejor me detengo. Focus, group. Focus, focus. Vamos, atento. A ver. A ver, más atrás. Sí, el Debo pulsa el botón. Ya. Pónganse lo más cerca posible. Nada, voy a salir mal. Pongan, pero pongan. Pero va cerca de acá, pues, weón. Pero qué dijo el hijo de él. Pongan, pon. Abrácenme. Tengo miedo. Ya. Puedo subir el botón de dos. Vamos. Intenten no escalar el bloque, sino que saltarlo. Estoy escalando todo lo que puedo. No, pues, sin escalarlo. Más lento. Táctica de gaming. Táctica de gaming. No, weón, pero. Oh. No. Oh, weón. Estoy terrible gamer, weón. Ay, no, puta. Terrible gamer. Carrera, carrera, carrera. Oh, 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 rápido. Le cero, le cero, le cero. Eso. No recuerdo. Ay, no recuerdo. No nos caigamos en esta caja, weón. Solo les pido eso. Editor, borra todo el mapa de arriba. Es el final. Ya. El rap de la Jensor. Como sube y baja. Como tu vieja encima de mi poronga. Weón, la otra vez, en la micro. Y salió un compadre que hace rap, weón. Y me dijo, ya, dime una palabra. Dije, ya, piscina. Y el culio está, eh, ya, en la piscina. Yo me baño en la piscina. Es azul, como la piscina. Y piscina, denme plata. Es por insultos personales hacia ti. No es por acá. Es por acá. Suelo buscar un escenario en donde culiarse a tu vieja. Yo no haría eso si rapeara a Shiver. Mira, la piscina. Oh, en la piscina, sí es cierto. Estoy en la piscina con la vieja del Shiver. Pero culiar. Ojo. Ojito. Shiver, si yo fuera rapero, yo no diría esas cosas de tu madre. Sí, no, qué feo. Este ascensor, que acaso es ascensorados together. Chau. Es que parece que fueron a la clase de ascensores. Puta, ¿por qué hicieron eso? Ahora, ¿cómo subo? No sé. Súbeme, súbeme. Hay un hoyito, creo que vas a poner un hoyito. Sí, sí pasan, pero... Pero este one no lo sube. Estoy intentándolo. Pero manténlo nomás. Ahí está. El portal loquendo. No, ahora nos vamos a poder. Ahí está. Por la derecha. Por la izquierda. Estos zurdos de mierda, güey. El divorcio puede llevar a todos los peores lugares. Ah, mira. Ah, espérale. Hay un botón, hay un botón, hay un botón. Mentira. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Qué es este botón? Ah, pero hay más botones. Hay más botones. Vamos, encadenados. No lo sabría. Oye, ¿sabes qué ha pasado colgando todo el gameplay? ¿A quién? ¿A quién? ¿Tú? Eso es notado, güey. Y me sorprende que hasta este momento cuánto llevamos, güey. Este es colgado, tú, güey. Oh, calmado, calmado, calmado. Conozco un hack acá, güey. Es que ir por acá y saltar directamente para allá. A ver. A ver. Oh, verdad. Oh, what? ¿Cómo sabía esto? ¿Cómo sabía esto? ¡No! ¡Jonche, tu madre! ¿Cómo supiste esto? Pero el Seager ya jugó hasta buen strength, güey. ¿Qué? Fuiste a la clase de Chain to Air, güey. Sí, güey. ¿No le sabía uno para llegar más rápido? Sí, corriendo. ¿No le sabía uno para esquipearte el juego? ¡Uy! Perdón. ¿No le sabía uno para jugar un juego mejor? Así. La mejor parte de Chain to Air es cerrarlo y ponerte a jugar Ronaldinho Soccer. ¡Ah! Se apretan la R, eh. ¡Ya! Se apretan. ¡Oh! Es un contador. ¡Qué útil, güey! ¡Oh! ¡Pero güey! No cumplió el contador entonces. Ahora que... Si fumamos un contador, se demora caleta, güey. Ahora que eres esa herramienta al dedo, güey, va a estar apretando todo el rato la jugada. ¡Puta madre! ¡Completamente inutilizado! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Chete, tu madre! Mujeres del chat. Cuando nadan, ¿cómo hacen que no se meta agua en la vagina? ¡Chuleado! ¡Editor! ¡Editor! Tienen tapones... Tapones especiales, pues, güey. ¿Cómo que tapones especiales? Sí, pues como los que te ponían en el... En el pene. En el pene. En la uretra. ¡Qué guay te metí esto del pene! ¡Pero Juliado! ¡Para que no se te meta cloro en la uretra, pues, güey! ¿Qué no? ¿Lo hacía eso, cochino? Tapones en el pene. ¡Esto es el rap de los tapones en el pene! ¡Toma suelta Pony! ¡Vamos a suelta Pony! ¡Vamos a suelta Pony! ¡Vaya a la piscina y no me entra clorito! ¡Porque si no me pica el hoyo del pito! Ya, pues, güey, vamos. ¿Pasamos de imitar al Tone a imitar a Porta? Tapones en el pene. Eso suena como un producto para vender a futuro, güey. Tapones en el pene de marca Rantatín Gaming. ¡Marca Rantatín! ¡Up! ¡Uy, salió! ¡Uy, lo logré! ¡Uy, lo salvé! ¡Llámenme padre! ¡Padre! ¡El grande padre! Gracias. ¡Llántame, pues, güey! ¡Pero quién está yendo, güey! ¡Estoy intentando! ¡Te estamos levantando el dedo! ¡Era fallado! ¡Era fallado! ¡Pero, güey, no! Un poco de compañerismo, güey, yo estoy viendo para dónde saltar. ¡Ahora, compañerismo, Conchito! Oye, este Julián, ¿qué me pasó? ¿Qué me está diciendo? ¡Déjame acá, mi, tío! ¡Déjame, me huye! ¡Déjame, no te creo! ¡Déjame, me estoy poniendo las piedras, güey! ¡Ay, hija! ¡Me está absorbiendo! ¡Oh! Creo que está funcionando. No. No, no sé. Hay una manera... ¡Está funcionando, estamos... ¡Oh! ¡No, creo que lo estamos rompiendo! ¡Estamos! ¡Hay una manera... ¡Hay una manera en la que puedan subir! ¡No, ya no! Es que... ¡El Siri! ¡El Siri! ¡Y esta, guapada! ¡Estoy viendo la silla! ¡Está tremendo! ¡Qué güey, se está remoliendo, güey! Hay un hoyo acá... Y justo hay como un... Un... Un pasadizo... Donde se metió la cadena. Entonces yo estoy acá. Y no puedo subir. ¡Ahí está! ¡Eeeeh! ¿Qué pasó? Encontré el botón. ¿Qué? ¡Eso pasó! ¿Pero es un checkpoint? ¡El botón de síndrome! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! Aparece cuando pasa lo que nos pasó ahora. ¿Y ahora pa' dónde? El que viene acá. A la plataforma esa. A la que está ahí. ¡Ya! ¡Saltamos esto y tenemos que ir al otro lado! ¡Saltan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Sí! ¡Lo save! ¡Ya, pero, ¿cómo salvamos esto? ¿Para dónde pa'...? ¡Ya, mira! ¡Ah, mira, acá! ¡Salten pa' acá! ¡Salten pa' acá! ¡A ver, pues te sigo! ¡No, espera, espera, espera! ¡Uy! ¡No pusiste pa' acá! ¡Hay una plataforma que se mueve! ¡Hay una plataforma que se mueve! ¡No llegamos ni cagando! ¡Llega! ¡No, no, no, no! ¡Esperate! ¡Es que no estoy diciendo la isla! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Tengo una idea! ¡Hay una plataforma móvil! ¡Oh! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Ayuda! ¡Darnio! ¡Qué buena idea, la puta madre! ¡Oh, qué genial! Bueno, ¿y ahora dónde? ¡Para acá! ¡Oye, el skip, ¿no? Chicos, chicos, esta parte, güey, es fea, es fea, así que hay que estar full concentrado. ¡En finita! Yo la veo, que terrible, bonita, güey, que eres criticón, sí, güey. ¡Me estás pidiendo concentración en la turma, culiao, güey! ¡Hace uno, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Sí, pues, haz un juego, tú! ¡Te lo hago en tres días y con el pene, güey! ¡Ah! ¡Y con el pene! ¡Con el pene, específicamente! Pero, ¿usted va a salir callo a una güey así, no? ¡No! Es que es mi buen stand, güey, pero hablamos de juegos con el pene. ¡Op! Si tu stand es tu pene. O sea que, solo otros usuarios de stand te pueden ver el pene. ¡Qué suena, güey! ¿Qué son? Son juegos para toda la familia, ¿verdad? Sí, por supuesto, güey. ¿Tipo los niños podrían jugar a ese juego? Sí, güey. ¿Los ratatines podrían jugar a este juego? No, pues, por eso hay en ratatines, güey. Este buen juego quería seguir con su pene. Mira, los juegos más familiares que con Sky One fueron hechos con el pene. Ha sido una palapa de rapper, güey. ¡Puta, me caí! ¡Millamoto! ¡Millamoto! ¡Hizo Super Mario 1 con el pene! Mario 3 necesitó un poquito más. Necesito de los cocos. Todos los cuatro cocos de Miyamoto. ¡Chucha! 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 ¡Pero pala de fular, mierda! Estoy quieto, estoy quieto. ¡Dónde me botaste a los tres de una, hermano! Estoy quieto, estoy quieto. ¡Conche tu madre! ¡La misma web en todos los barriles de mierda que hay en el juego! ¿Tú sabes que el chavo no vivía en el barril? Abajo vivía una mansión. ¡Ay, la puta madre! ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú sabías que el Kiko tenía todo, pero no era feliz y el chavo no tenía nada? Pero el Kiko lo envidiaba. No era así, ¿cierto? La pregunta, ¿los ratatines vieron el chavo del ocho? ¿Sabrán de la web que estamos hablando? Probablemente no tengan ni puta idea de que estamos hablando. ¿Cómo, güey? ¿Quién no va a conocer el chavo del ocho? No, pero ahora te van a agarrar por el huevo a ti por decir eso. ¡Ah, qué me importa! Que termine en el Tinder mejor. ¡Chó! ¡Chó! Yo no le aguantaría a esa hueá a nadie. Yo me saldría del colegio para ver ratatines. Son fetitos los ratatines. Yo me saldría del colegio para ver ratatines, la verdad. Fetitín Gaming. Fetitín Gaming. Estos ratatines no son old como yo, que vi el maravilloso mundo de Gumball, que inventó el shitpost. Inventó el shitpost. ¿Sabían que Smiley Friends es como Gumball, pero para adultos? De Aqua Maze. De Aqua Maze. Vamos, al agua. ¿Hombre al agua? Hombre al agua. Yo veía hombre al agua. Yo quería hombre al agua, güey. Yo veía hombre al agua en High Definition. Acá no lo es. ¿Hay un juego de esa huevo, güey? Deberíamos jugarlo para ratatines. ¿Hay un juego? Denle like para que podamos agarrar. Yo tengo una sugerencia, no es muy buena, güey. Se llama Golf with Friends. Yo lo tengo. Golf with Friends. Yo tengo una idea terrible buena. Jugamos GTA. No, vale. Y elabora. No, no, eso es todo. Y que... Y como que el Darny va a ser como voz de Batman y todos nos reímos. Oh, mátate. No, no quiero que mi computador termine con tres troyanos por culpa de querer jugar en el software de mierda del GTA. ¿Y por qué no? Puta, porque... ¿Es malo eso, púrgüe? ¿Cómo va a ser malo? ¿Te iba a dar calita de risa? Pero me refiero a una... ¿No nos ahogamos? ¿Cómo? ¿En la vida real? What the fuck? Este juego es muy realista. Tiene físicas de agua. Imagina que un güero en Hombre al Agua se haya ahogado. Y lo ocultaron. Y por eso ya no viene en Hombre al Agua más. Lo ocultaron, pusieron un cuadrado negro encima. Los media. Ya, pero ¿ustedes irían a Hombre al Agua? ¿Así era el problema real? Y no existe, púrgüe, no puedo. No, pero si es que fuera. Si dijeran, ya, Dego, está invitado a Hombre al Agua, güey. Ya. Sí, ¿qué te pasa, güey? Pa'cá, pa'cá, pa'cá. Espera, que me estoy... Me quedé atorado, güey. Puta, güey, no. Ven a buscarme, güey. Puta, estoy del otro lado de la pared. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Esta va a ser como la parte más incómoda del video porque como no... no hay música, no hay nada. Estamos viéndonos las patas, los monos, sí. ¡Oh! ¡Qué no! ¡Qué no! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Que no era! ¡A la torre! ¡A la torre! ¿Dónde estamos, güey? ¿Quién fue el puto retrasado que no se movió? ¿No vieron el tremendo agujero que había ahí? Yo fui como moscas al ojo. Sí, yo pensé que era... Yo pensé que era pa' ya, güey. Perdón. Yo también, güey. Parecía una buena idea. ¡No! No era una idea, parce. Nos fuimos por el water, güey. ¡No, perdón! ¡Despíjate la puta madre! ¿A dónde, güey? ¡Ay, no me caí! ¡Otro, güey! ¡Julín! ¡Ah, y volvimos a esta parte, güey. Hay que ir pa' acá. Ahí está el hoyo donde nos metíamos antes. Sí, sí, hay que ir pa' allá. Ya. No, me caí. ¡Por la coche de tu dueño! Llegamos, llegamos, llegamos. ¡Eso! De nada, cabrón. Que alguien haga un canal que se llama Ratatín Saves. Y se dan todas las salvadas. ¡Ya hay que saltar acá! Hay que saltar. ¿Pero aquí? No, aquí no. ¡No, aquí no! ¡Aquí no! ¿Qué te lo hicieron? ¡Aaah! Güey, no sé por qué dice casa de Diego ciegamente, güey. ¡Digo salta, güey! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Entonces, ¿pa' qué dicen? ¿Para qué saltan, güey? Tontos de mierda. ¿Por qué no sé qué puto la razón? ¡Vamos, vamos, vamos, chat! ¡Saltemos! ¿No dijiste chat? ¡Ay! Con chiquillo. ¿Quién es el chiquillo? ¡DROBAAA! ¡Ya vos, cabrón! Vuelve a jugar, viéndosela, ¿sabes, con chiquillo? ¡Ya vos, cabrón! ¡Yo no puedo jugar! ¡Ya! ¿Tu mamá sabe que hay así bromas con muerte? Sí. Pensé que hiciste una guayana ayer, así. ¿Cómo? Eso habría sido muy gracioso. Se decía algo random que no tuviese sentido con la conversación. ¿Tu madre sabe que haces bromas de ponicornios salvajes? ¡Poni salvaje! ¡Ah, soy un poni salvaje, amigos! Eso, ya. Puta de... Oye, güey, me gastorísimo ahí, güey. ¿Qué me echáis la foca, tonto concha de tu madre? ¡Cuidado violento! Después van a hacer una recopilación todas las veces que los ratatines se insultaron entre ellos. ¡Compilación de insultos! ¡Los mejores insultos de Ratatín Gaming! Mejor hagamos una compilación, Jorson. Derker, te quiero. ¡Mátate! Compilación de descuidos. Juliado, sí, espera un poco porque deje el tirante al derker. Pero es carrera. ¡Ah, es carrera! Hay que decirle que se acuere. Ya, por dios de manjares, poidía. Oh, por dios de manjares. Ya. Por favor, no vayas en el agujero esta vez. Sí, pa' acá. Pa' arriba. Ya, la vuelve a ver con toilet como un agujero hacia abajo, güey, no es. No, aquí tampoco era, güey. Era aquí. Era por acá. Compilación de equivocaciones en la parte del agua. Compilación de equivocaciones. ¿Cómo es para arriba con espacio? El primer video del canal. Sé que hay un video que me da risa que se llama como compilación de todas las batallas de Chaos en Dragon Ball Super. Y son como 30 segundos. Ya, aquí pegaditos a la derecha, pegaditos a la derecha. Ya, a la derecha. Ah, derecha, chucha. Pegadito, pegadito, pegadito. Velo, velo, velo. Y ya, bien, ven. Yo vi esto en uno que era como todas las apariciones de Chunky Kong en los videojuegos. Y era como un video de 30 segundos. Donkey Kong 64 y otro juego. Y ya, ahí muere. Ya. Uno para allá, pero... Tres. Pero hay que subir y estamos bajando. Es verdad. La antología... Ya, pero... ¿Qué van a hacer ahora, buen desencadenar, no? La hueá loca. Pau. Pau. Pau, chichuare. Pau, chichu. Pau, chichu. Pau. Pau, chichu. Pau, chichu. Pau, chichu. Pau, chichu. Pau, chichu. ¿A qué? Ya, pero espera, no, pues tendría que ser entre medio el Darky y el Seer. Pau, chichu y este tipo a toque. Eso, todo un lado y el otro. Ay, ya entendí. Tienen que ir al mismo tiempo el Seer, que si uno se va y el otro no. Ya, uno, dos, tres. Oh, oh, oh. Oh. No. Calgamos, calgamos. Bueno. Eso, eso, eso. Ahora, ahora si uno nos va a caer. Eso. Oh, qué grande, hueón. Yo toqué. ¡Ah! ¡Ah, lo he hecho! ¡Ah, lo he hecho! ¡Ah, lo he hecho! ¡Me arrepentí! ¡Me arrepentí! ¡Me arrepentí! ¡Me arrepentí! ¡Se agarraron en dos distintos! ¡Pacá, para acá, para acá, para acá! ¡Pá ante el Devo! ¡Pá ante el Devo! ¡No, no, hueón! ¡Equí está seguro! ¡Pá arriba! abajo ya esperen saltemos de nuevo ahora si vamos a donde? en la viga conchetumare subame amigos lo hicimos salvamos la navidad chiquillos yo creo que lo arruinamos tu sabes que cuando el big smoke pide harta comida no es porque es guatón sino porque lo va a traicionar al cj si? si oye no se de que juego estas hablando de que juego eh? ching tuve haber dos lo unico que tenia que hacer era seguir el tren jaja para mas chistes referenciales pero yo dije un facto de verdad lo que dije era mentira a hueonado porque no tenis que seguir el tren te podis subir encima con el de sánchez y los matais a los buenos de mierda ah viste? nunca superé esa misión pollo yo llegaste a esa parte y luego pagué la consola jaja 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 Que solamente nos escuchan. De hecho, que ni siquiera nos escuchan. Que el gameplay fuera, de a poco, volviéndose más estruendoso. No hace ratitinesco. ¡Ay, cuento de puta! Bueno. ¿Y a quién fue? El Lerker. Lo vi saltar. Vi cómo saltó a la línea amarilla. Dijo, oh, esto va a ser muy divertido para el video. ¿Sí o no, ratatines? Pueden dejar de tirarme y se me están quemando las patitas. Ahí. ¿Vamos a continuar o qué onda? ¿Y cómo vamos a continuar, culo? Nos vemos en la siguiente edición. No, Llorón, va. ¡Ya, ya, chao! Llorón, Llorón, el show tiene que continuar. Tengo que tomar once. El show tiene que continuar. ¡No, Juan! Déjenme volver al infierno donde pertenezco. El chino de Calioli Fale el sensor ya está grabado 20�� o'clock. Tu el dinero eres atac mileagear. Llorón,ミal elồ queмерne. ¡Isas algo hay nadie, disfrutading! No, ya, hasta aquí.